Y quien va a explicarnos sobre ese tema es ni más ni menos que don Francesco Gazzela. Francesco. Hola, Francesco. ¿Cómo están? Muy buenos días. Atención con lo siguiente, porque tenemos más información sobre lo que ocurre en la quinta región con respecto a estos socavones, que han llamado mucho la atención, pero no solamente por los trabajos, por la mudanza que están realizando algunos vecinos del sector, sino también porque durante este fin de semana, no decenas, sino algunos testigos dicen que cientos de personas en estos días libres fueron a literal visitar estos socavones. Y se convirtieron en un atractivo turístico. Atractivo turístico de emergencia, como se le ha denominado. Incluso a ese puesto de café que estamos viendo allí, se ha planteado que le ha ido mucho mejor, que le ha ido bien. Porque efectivamente ha llegado muchas más personas, incluso las personas allí, testigos, ¿no? Y estos mismos comerciantes para las noticias decían que ha sido una bendición la cantidad de personas. Pero les comento básicamente lo siguiente. Se ha hablado del riesgo que contempla esto, porque estamos hablando de espacios que no están todavía bien asegurados en términos de la remoción del material. Y por lo demás, porque las personas se están acercando muchísimo a los socavones, muchísimo. Porque entran por el lado norte, por las dunas, desde el sector de Concon, que es por sí mismo un lugar turístico, y llegan hasta muy cerca de estos socavones para sacarse estas fotos, lo que es muy, muy peligroso. Estamos con Michel de Lerbe, que es experto, por supuesto, en emergencia, y nos acompaña y ha estado allí también. ¿Qué te parece esto de que las personas, de alguna forma, insisto, hay testigos que dicen que no son decenas, sino cientos de personas que se han ido a sacar fotos? A mí no me extraña, porque la verdad es que tenemos una cultura bien laxa respecto de este tipo de situaciones. No nos olvidemos que incendios forestales en Valparaíso, otros incendios forestales en el resto del país, o algún terremoto, genera una suerte de oleada de estas características. Entonces aquí es fundamental, uno, el perímetro tiene que fijarse y tiene que resguardarse, no solamente por la seguridad de las personas también, es porque en cada emergencia nos juzgamos la emergencia futura. Por lo tanto, cuando establecemos un límite y lo controlamos, también estamos estableciendo culturalmente el respeto. Aquí estamos básicamente frente a una situación que se va instalando y es que pongo un límite y lo sobrepaso y no tengo consecuencias. Claro. Pero ahora, mira, no sabemos cuál es el comportamiento de la duna y aquí también influye el viento, influye si es que hay lluvia, por eso estamos muy pendientes del pronóstico de lluvia para esa zona, porque fue precisamente en esa segunda lluvia cuando se genera el segundo socavón. Y por eso es riesgoso para las personas que se acercan al lugar. ¿Debería haber algún perímetro de seguridad? Hay un perímetro determinado, de hecho la nueva regulación establece la posibilidad de generar estos perímetros que deberían ser infranqueables. Ahora, debemos considerar también que aquí tiene que operar un sistema de emergencias, porque básicamente es aquí donde uno, por ejemplo, cuando hemos discutido o conversado el tema del rol de la seguridad municipal, porque estamos en una situación de crisis de seguridad pública. Yo me preguntaba y reflexionaba sobre este fin de semana, bueno, ¿se requeriría tener carabineros ahí todo el día cuando hay otro tipo de urgencias? No, y ahí es donde el encadenamiento. Probablemente para controlar ese perímetro, tú necesitarías un nivel más bajo y no necesariamente con tanto poder como tiene un carabinero. No, claro, porque además uno llama aquí a la prudencia. Yo te aseguro, ponen un vehículo municipal ahí con un par de inspectores el fin de semana y la gente no va a pasar. Exacto. Existen no solamente efectivos municipales, sino también policiales, pero por el lado donde están los edificios, porque un perímetro en la duna es tremendamente complejo. Y como tú bien dices, tenemos una suerte de problema cuando carabineros tienen que estar para otras cosas. Sí. Pero efectivamente es complejo, porque están entrando, por lo que dicen los testigos, justamente por el espacio hacia Concon, que no es derechamente el sector donde están los edificios. Por ahí la duna es muy grande. Pero mira, mira qué buen tema tocas ahí, porque tiene que ver con lo que se llama la integración horizontal. Porque básicamente, cuando ponemos a carabineros, es lo que se llama integración vertical. O sea, es decir, viene la comunidad, el municipio, los carabineros, la delegación presidencial. Cuando hablamos horizontal, hablamos, por ejemplo, municipio a municipio. Y nos pasa lo mismo en muchos lados, donde si tú tienes un municipio al lado del otro, es complejo manejar esa línea intermedia. Entonces aquí lo que tú deberías es tener una coordinación entre los municipios y tener inspectores o personal municipal, incluso apoyado de algún tipo de dron, que te pueda detectar lo que está pasando. Entonces estamos hablando de dos municipios que deberían tener los recursos para eso. No estamos hablando... Quizás no están conversando. Ahora, Michelle, tú estuviste ahí. Sí. ¿Te impresionó el tamaño? Porque es distinto verlo por la tele, verlo en vivo y en directo. Yo te diría que en terreno la cercanía se ve, se percibe de manera más relevante que la que se ve en imagen. Claro. Y también lo que tiene que ver con el impacto en el socavón. O sea, nosotros deberíamos agregar a lo que estamos viendo en esa imagen, que la verdad es más cercano y es más grande de lo que parece. Ya, porque además, mira, ese camino que en el fondo se cayó por los dos socavones, es porque antes era duna. Y el de abajo también. Y fíjate que en el segundo socavón, además, está limitando con la pared de la piscina. O sea, tanto es así que uno ve ciertas tuberías que habitualmente llevan ciertos algún tipo de cablería eléctrica que se lo llevó. O sea, así de cerca está... Y eso te impacta verlo tan cerca. A pesar de que la imagen uno lo ve claramente cerca, tú dices que estando allí se genera algo. O sea, en la imagen donde aparece la piscina es el muro de la piscina. O sea, no, no, obviamente un pequeño, un poco recubierto con tierra, pero está así de cercano. Pero cuando lo ves ahí y con la experiencia que tú tienes, ¿qué fue lo primero que te impactó en cuanto al riesgo que se corre? Yo creo que lo que me impactó quizás, y quiero hablar desde un punto de vista de la gestión de la emergencia, es que nosotros estamos tendiendo a elevar muy rápido nuestros debates y no irnos a lo rápido y lo concreto. ¿Por qué? Porque ahí efectivamente uno puede determinar que hay riesgo para las personas hasta que se compruebe lo contrario. Porque uno debe partir así. Entonces partimos muy concentrados en el debate de ¿se puede construir aquí o no? No, aquí uno tiene que ser... Se rompieron o lo hicieron mal. Claro, aquí empezamos en la política pública, la regulación. Aquí uno tiene que ser como caballo de carrera, proteger y salvar vidas, establecer perímetro. Se corrigió algo que me parece que fue un error en un principio que tiene que ver con el uso y costumbre nuestro. Establecemos perímetros pequeños y después empezamos a agrandarlo y eso cuesta mucho. Después se corrigió y se estableció el perímetro grande. Ahora, para disminuir ese perímetro uno requiere certezas. Porque obviamente uno lo que busca es exagerar en el perímetro. Pero si queremos ir reduciendo necesitamos certezas. Y a mí lo que me ha llamado la atención es la ausencia de certezas. Bueno, es la ausencia de certezas que perciben, por ejemplo, quienes viven ahí. Porque muchos podrían pensar que son segundas viviendas, el departamento de veraneo. Pero personas que han invertido parte de su esfuerzo durante tanto tiempo y vecinos que se quedaron sin lugar para vivir. De hecho, vamos a tomar contacto con Cristian Saldívar. Él está con Juan Pablo. Es un vecino de la Torre Miramar, entiendo, Cristian. Cuéntame un poco qué información tiene. Porque yo me imagino que la angustia ha sido permanente, por la falta de información que han entregado. Hola, muchachos. Hola a todos en el estudio. Efectivamente, ustedes ya lo anticipaban, lo estaban hablando. Falta de certezas. Y eso es lo que tienen los vecinos acá. Esta falta de certeza, de no saber lo que va a pasar el día de mañana. Hay poca información. Nadie está dando la cara. Entonces, tienen un tema de no saber qué hacer en el día a día respecto a qué va a pasar con sus viviendas. Muchos de ellos propietarios. Y por eso queremos conversar con Juan Pablo Marinovich. Juan Pablo, buenos días. Estamos en directo con Tu Día. Priscila y Repre te escuchan en el estudio. ¿Cómo lo están haciendo en el día a día? Porque ustedes fueron evacuados y ahora están en otro lugar. Esta situación, a usted me comentaba, le ha provocado bastante estrés. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, mira. Nosotros salimos ya hace más de una semana. Nos sentimos absolutamente abandonados porque no tenemos información prácticamente de ningún tipo. Los primeros días, por supuesto, era la parafernalia, la municipalidad, la alcaldesa, el MOP. De todos lados, Senapred. Y duró tres días esta cuestión. Nosotros estábamos en el edificio sacando las cosas porque pensábamos que se iba a organizar de alguna manera. Y solamente nos organizamos como vecinos. La comunidad, la presidenta de la comunidad del edificio, se tuvo que hacer cargo porque vino la dirección de obra. Cursando una multa porque los consejes no trabajaban en condiciones. Cuando está ahí bajo una emergencia, es obvio que no está trabajando con condiciones. Los consejes no van a tener baños si tiene el edificio inhabilitado. Y por ese tipo de cosas, los consejes se tuvo que ir para la casa. Entonces, los vecinos nos tuvimos que organizar, empezar a sacar cosas, manejando la llave muy informalmente. Y quedaron ellos de la municipalidad, de mandar un protocolo para poder entrar al edificio. Estamos a día miércoles y todavía no pasa nada. Yo vine el día sábado a buscar las cosas, no sé, tan básicas como los útiles de mi hijo para que fuera al colegio. Y hoy día tuvo que ir con ropa de calle sin su mochila porque no pudo entrar. Así de siempre. Entonces da rabia, ¿te fijáis? Escuchamos, muchachos. Sí, Juan Pablo, un gusto saludarte y solidarizar con la situación con la que están viviendo. Hola, José. No debe ser para nada fácil, más bien complicada. Solo para entender, está claro, yo me imagino y deduzco, evidentemente, por lo que nos has contado ya, esta es tu primera vivienda. Acá viven ustedes. Y en este minuto... Nosotros vivimos acá, claro. Y están en el aire en este minuto. Ha habido comunicación, no sé, con la inmobiliaria, la constructora, ha habido comunicación directa sobre qué va a pasar en el futuro, porque también estas cosas suceden, son terribles, pero me imagino que ustedes también están permanentemente pensando, bueno, ¿y ahora qué? Digamos, ¿qué va a pasar con mi casa, con mi hogar? Independiente de toda la emergencia de sacar las cosas, también hay que pensar en el mediano plazo, de que al final algo tiene que pasar con estos departamentos, ¿no? Lo que pasa es que ese tema lo va a manejar directamente el comité, se formó un comité en varias áreas, digamos, dentro de la comunidad del edificio. Nosotros básicamente recibimos la información de ellos, pero no estamos recibiendo nada de ninguna otra entidad. Básicamente lo que escuchamos nosotros, lo que vemos en el chat de la comunidad, nada más. No tenemos informe de nada, ¿ya? No hemos recibido de parte del MOP todavía qué es lo que se va a hacer, qué se está haciendo, porque ya están trabajando, cuánto tiempo vamos a estar afuera, si van a poder ser habitables nuevamente los departamentos, no sabemos nada. El MOP partió dando información, asumió responsabilidad, tengo entendido, pero nunca más dijo nada, o sea, están trabajando sin informar nada de lo que se está haciendo. Juan Pablo, bueno, ustedes no tienen la información del MOP, pero yo me imagino que el MOP ha estado en contacto con la constructora. ¿Ustedes han tenido alguna información por parte de la constructora? No, yo no he escuchado nada, lo que pasa es que no se canalizó por una sola parte, entonces no tengo idea, la verdad. Ahora, ustedes, me imagino que las conversaciones que han tenido, Juan Pablo, ¿a quién atribuyen la responsabilidad? Porque acá, obviamente, el deporte nacional es tirarse la pelota, que el municipio, que el MOP, que el sergio, que la inmobiliaria. Absoluto, aquí nosotros hemos escuchado muchas cosas, pero te puedo decir, con mucha responsabilidad, por lo que yo vi, pues yo vi desde que pasó el primer socavón, el MOP, a mi juicio, cometió un error garrafal, que fue haber desviado el colector de agua por el medio, generando un riesgo donde no existía anteriormente. Ese socavón se hizo única y exclusivamente porque tiraron el agua por donde no iban a tirarla, nada más. Pero es una opinión muy personal, yo no soy voz de nadie. O algunas coincidencias hay respecto a lo que hizo usted, si es evidente, al ojo del inexperto. Pero, Juan Pablo, cuando nosotros partimos conversando... Por supuesto, todo el mundo lo vio, digamos. Claro. Mire, hablamos de este tema porque nos llamó mucho la atención que durante el fin de semana largo llegara gente a hacer una especie de turismo de esta tragedia que están viviendo ustedes. ¿Cómo lo siente desde ese punto de vista? Mira, te voy a decir una cosa que da entre rabia y pena. Tú ves que hay un montón de gente que empatiza con nosotros y que te apoya. Yo he visto la solidaridad de un montón de gente, sobre todo acá en Viña. Pero también tú te metes en Twitter y ves un odio que te tiran. Ojalá se caigan, ojalá se queden sin casa. ¿Por qué viven arriba de las dunas? Como si nosotros hubiéramos elegido romper las dunas y venirse a vivir acá encima. No, no es así. Esto era una cuestión que estaba bien regulado. Eran edificios que están construidos hace años. Nosotros no vinimos a hacerle daño a nadie. Te fijás, entonces, da rabia recibir este odio gratuito. Claro, y además las redes sociales que se prestan para todos. Olvida del estrés que significa para nosotros no tener donde vivir en este minuto. Y eso le quiero preguntar. Este país está realmente... Juan Pablo, es que es mejor ni mirar las redes sociales. Pero mira, ella habla de algo, de una situación que ustedes están atravesando como familia. Porque, claro, cuando la culpa es de muchos o es de todos, finalmente nadie se hace cargo. Y es lo que estamos viendo aquí. Pero, ¿ustedes dónde están hoy día viviendo? ¿Tuviste que pedirle a lo mejor ayuda a algún familiar, amigo? Exacto. Estaban departamentos familiares en este minuto. Y afortunadamente ustedes tienen esa posibilidad, porque resulta que si nosotros lo dejamos a la buena voluntad, quizás personas que no tienen esa misma condición y probablemente tengan que estar pagando algún arriendo. Corriendo con un gasto que no lo tenían contemplado, un gasto extra. Oye, yo vi salir de acá ese día, no sé, personas de avanzada edad, solos, sin que nadie los viniera a ayudar. Entre la comunidad, los sacaban, los ayudaban, quién sabe dónde los llevaron, no sé si tienen familiares acá. No, fue bien dramático. Es complicado. Juan Pablo, mira, estamos con Michelle Deleu, experto en gestión de emergencia y, ¿cómo se llama? Estuvo en terreno mirando esta situación. Entonces, me gustaría que lo escucharas para escuchar tu opinión, Michelle, respecto de lo que viste, del riesgo que hay. Y si es que en algún minuto por tu cabeza también pasó algo así como, para salvar esto, habría que hacer esto. Mira, yo creo que lo primero es empatizar con lo que se señala recién. A mí me llamó mucho la atención, no solamente en esta emergencia, sino que también en las pasadas. Tenemos una facilidad que debemos empezar a cuestionarla, porque hay mucha facilidad para revictimizar. Aquí tenemos un grupo de personas que han sido víctimas, que ellos adquirieron una propiedad. La mayoría... Estaba todo en regla. Estaba todo en regla. Todo en regla. Ahora, si el día de mañana se encuentra de que no estaba en regla, tampoco es responsabilidad de ello. Es del Estado. Todos los caminos, desde el reconocimiento de la ministra hasta el debate de los permisos, etc., todo nos lleva a algo. La responsabilidad del Estado. El Estado toma una decisión y esa decisión es que las personas salgan de ahí. Además, se genera una nueva revictimización, que tiene que ver con que esto es una evacuación. Lo que se hizo no es una evacuación. Las evacuaciones son una operación donde básicamente el Estado toma la decisión de sacar a las personas, poniendo por sobre todo la protección de la vida, y los lleva con un tema de apoyo social, recursos. Recursos, te fijas. Mira, yo vi dos personas que deben haber bajado un refrigerador desde un piso 20 a pulso. ¿Por qué? Porque se había cortado el servicio eléctrico. Una operación, en este caso, dice, vamos a reactivar estos servicios entre tal horario y tal horario. O sea, Michelle, para ponerle nombre, o sea, una evacuación por parte mandatada del Estado tiene que ser organizada con apoyo, con logística, con todo. O sea, esto después, más bien un sálvese quien pueda y... Es como salir de ahí, arreglárselas solos. Digamos que en lo práctico, no en lo judicial ni en lo administrativo, básicamente es más similar a una orden de desalojo que una evacuación. Porque no hay... la evacuación es organizada, es una operación que requiere que, como hay un mandato del Estado, requiere que el Estado responda y establezca las vías de ayuda, incluso para que ellos saquen sus bienes. Porque además una evacuación tiene carácter de urgente. Sí, pues. No es una cosa así como, mire, evacúe y vaya sacando las cositas de apoyo, no. Claro, tiene una semana. Entonces, para mí ahí hay un punto principal. El segundo punto... Pero, Iván, te puedo pedir una aclaración. En términos comunicacionales, este manejo de crisis no ha estado a la altura tampoco. ¿Cómo puede ser que los vecinos no sepan absolutamente nada, no tengan un vocero con quien hablar permanentemente? Al margen de que quizás no están todas las respuestas todavía, pero... Un interlocutor. Claro. Página 1 del manual, ¿o no? El año 1970, una de las conclusiones de un incendio forestal en Estados Unidos llevó a un cambio a nivel internacional que se mantiene hasta hoy día. Y eso surge por una afirmación, dificultad o desconocimiento de las líneas de autoridad. Básicamente, ¿quién manda? Año 1970, lo que te digo es que hay soluciones organizacionales en materia de emergencia para enfrentar. Mi pregunta es, hoy día, ¿quién está a cargo ahí? Yo creo que no sabemos. Y el quién está a cargo es el responsable, entre otras cosas, de canalizar la información oficial. Pero aquí aparece una autoridad que dice... Mira, ese mismo día, perdón, Répe, ese mismo día yo vi una autoridad que dijo, aquí hay seguros comprometidos y si hay que demoler, se tiene que demoler. ¿Bajo qué evidencia científica se dice eso? Ahora, yo entiendo... ¿Y con lo que se demora eso? Pero mira, algo quiere aportar Juan Pablo. Juan Pablo. No, que mira, yo escuché, se nos cortó un poco, pero escuché primero el tema de la evacuación. Efectivamente, como dices tú, acá no hubo una evacuación. Nos dijeron, tienen que salir. Muy informalmente, Carabineros nos pidió que saliéramos porque no sabíamos qué pasaba. Esto fue a la una de la mañana. Pero no se canalizó por ninguna parte. Después no hay ninguna autoridad asumió el liderazgo de esto. Ni comunicacionalmente, ni de ninguna otra forma. O sea, nadie nos dijo lo que hay que hacer. Nadie dijo van a poder sacar sus cosas de tal día a tal día. Nadie nos dijo van a hacer los trabajos de tal manera, van a estar tanto tiempo sin habitar. Nadie nos ha dicho nada. La comunicación ha sido realmente mala. Nadie ha querido, se han pasado la pelota para todos lados. Nadie ha querido asumir responsabilidades, digamos. Más que, no sé, yo escuché en un principio la ministra de Obras Públicas diciendo que aquí hemos hecho todo bien. Sin saber, básicamente, la aberración que hayan cometido. Se da como rabia no escuchar la voz de nadie. ¿Qué te dice, ya que no tienes mucha información? Porque la verdad es que tú mismo nos has contado que alguien se entera, pero tampoco hay claridad cuál es la autoridad que centraliza todo tipo de información y se la hace saber a los vecinos. ¿Qué te dice tu bata? ¿Van a volver al departamento o no van a volver al departamento? ¿Qué es lo que te dice tu pueblo interno? Porque una cosa... Yo, mira, yo entiendo construcción porque soy socio de una constructora chica, pero entiendo algo. Y yo creo que esto tiene solución. Y por lo que he escuchado de varios aspectos, deberá tener solución. ¿Cuánto se va a enamorar? No sé. Ahora, una inversión grande. Porque la autoridad también tiene que decir cuándo es seguro. Exacto, pero imagínate el costo no solamente económico que puede significar que no se habiten. O sea, es peor todavía. Claro. Sí, pero Juan Pablo, es cierto. Yo creo que la solución más barata es arreglarlo. Es que ahí está el tema. Y si lo más barato nos va a salir caro nuevamente, porque la solución de haberla... Hay solución. Carísima. ¿Y quién paga la factura? Los responsables. Pero todavía no sabemos quiénes son realmente los responsables. Claro. Claro. No, yo no podría decirte quién es el responsable. Así, a ciencia cierta, no. No, 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 no creo. A ver, Juan Pablo, mira, vamos a revisar un titular. Que nos aporta también otro elemento para esta conversación. Miren. Dice, director de obras municipales responde a cuestionamientos por edificio Kandinsky. Mientras no existan estudios técnicos, son meras opiniones. Ahora, la pregunta es si es que se están haciendo esos estudios técnicos, entonces podríamos pensar, ¿no? ¿Se estarán haciendo, mi certificación? Yo diría que hay algo que es primario. Proteger y salvar vidas. Ok, tenemos una situación donde sospechamos, pero no tenemos certeza de que hay riesgo para la vida. Perfecto. Se sacan a las personas, hacemos una operación de evacuación. Segundo, obtener certezas. Yo desconozco, y no sé si Juan Pablo nos podrá señalar, pero lo primero que se hubiera hecho desde el punto de vista de saber y tener certezas es establecer monitoreo en tiempo real, instrumental, del suelo, de lo que tiene que ver con la edificación también. Bueno, pero... Porque hasta cuando yo fui hace unos días atrás, no había monitoreo instrumental. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista del edificio, tú puedes monitorear la salud y conocer la salud en todo momento, en tiempo real, de esos y otros edificios. Mira, Michelle, es algo que permanentemente nos estuvo diciendo Cristian Salazar, que es geólogo, ahora vamos a tomar contacto con él, para saber qué te parece a ti también esa opinión. Porque, claro, lo que dices tú es que el monitoreo permanente, después de que se registrara el primer socavón, Cristian, no estuvo presente, el monitoreo permanente no se hizo. Sí, pues Cristian nos decía que debería estar monitoreando, no sé si sigo, no la remoción del terreno, ¿no? Sí, claro, ¿cuánto crece? Gusto saludarte. Hola, buenos días. Sí, mira, he estado muy atento escuchando y lamentablemente aquí veo una desorganización completa. Aquí, quien tiene que hacer cabeza claramente el Estado y quien es el responsable del Estado, y por ende el gobierno de turno, independiente que seré en administración anteriores. Estaban hablando recién de la instrumentación. De hecho, tengo antecedente de primera fuente, una gran empresa que se encarga del monitoreo de remoción en masa y otros, como el amiento 3D con tecnología de punta, lo mejor que existe y vivía en el mundo, se ha ofrecido, se ha acercado a la municipalidad sin tener respuesta satisfactoria. Por otro lado, tengo entendido la semana pasada, Ternageomine emitió su informe técnico sobre el peligro y riesgo. Entonces, conversando con mis colegas, que algunos han tenido que contribuir en este informe técnico y esta misma empresa, a quien mando un saludo, porque ellos gratuitamente se han ofrecido a monitorear con sistema láser, donde son 8000 puntos por segundo, donde se puede monitorear cada milímetro. Pero es que es tecnología minera para evitar todo este tipo de deslizamiento de terreno. Entonces, a mí me da rabia impotencia en el sentido de que veo que no hay una competencia en abordar la problemática desde base. Es que, además, no nos podemos dar el lujo de rechazar ayuda técnica, especializada y gratuita. Porque, por último, podrían decir, no, es que no hay plata para pagar esto. Están ofreciendo ayuda gratuita para contar con elementos de primera categoría, me imagino yo, para realizar este monitoreo. Ahora, una de las cosas que decía, que leíamos recién en el titular, es que mientras no hay estudios, solamente, mientras no hay estudios técnicos, son meras opiniones. Pero resulta que también, al ojo del experto, aquí es bien fácil saber que va a haber una solución sumamente cara y no sabemos a quién le vamos a pasar la boleta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay solución o no? Mira, siguen los campeones de tirar la pelota, porque yo estando en los medios, de hecho, hasta parlamentarios, me han dicho que me van a invitar a la comisión investigadora, etc. Estos son estudios que tienen que ser validados, de hecho, esto ocurrió hace más de un mes, el primer socavón, y se ordenaron las investigaciones correspondientes al CERNAGEO MIM, al MOB, al MIMBU, también la misma municipalidad. Entonces, esos informes, tengo entendido que ya se han registrado informes de avance, hay otros que ya han entregado su resolución concreta. Esto, de hecho, desde el punto de vista geológico, que es lo primero, ¿dónde se construye? Y aquí es donde está el primer gran problema, ¿dónde se construyó? Yo, de hecho, mismo lo he dicho con ustedes. Aquí la normativa ingeniería de seguro cumplió toda la normativa y por eso se dio su permiso de edificación, incluso partiendo desde esa premisa. Entonces, se dio, hasta el día de hoy, con más de un mes del problema, una completa improvisación. De hecho, he visto en los medios de prensa la ministra del MOB culpando al cambio climático y cosas por el estilo. Estas lluvias han venido desde los 80, los 90, y este tipo de problemáticas lo tenemos en las diferentes ciudades. Y también, este día es un ícono de una problemática. Exacto, este es un ícono de la problemática que tenemos a nivel país, de que no tenemos una legislación vinculante, de que antes de concretar el plan regulador de las municipalidades firmado por decreto presidencial, lo proponen las municipalidades, luego pasa al gobierno regional y finalmente sale por decreto presidencial, no se incluye a la componente de evaluación de peligro y riesgo mandatoriamente. Se hace cuando es solicitado en los estudios de impacto ambiental, cuando son grandes obras, ahí en ese caso aplica. Pero los proyectos inmobiliarios, los planes reguladores son considerados, no están considerados en esta normativa, solamente cuando la municipalidad X lo requiere o lo ordena mediante su propia ordenanza o alguna consulta ciudadana. Oye... Sí, más o menos duran esto, la resolución de calificación ambiental más o menos un año, sí. ¿Por qué las miradas, Anio, y los dedos han apuntado firmemente a la dirección o al propio director de obras municipales? ¿Por qué? Porque mira este titular, te lo voy a leer, te lo voy a leer primero para que tenga claridad. Dirección de obras municipales en Viña, Trassocavones. Mientras no exista el estudio técnico, las demoliciones son meras opiniones. Julio Ventura. Mira, yo veo que aquí... El director de obras municipales. Sí, yo veo que aquí él comete dos errores y los estudios técnicos tengo entendido que están. Ya desde, por lo menos desde Serna Geomina están, y ahí posteriormente los ministerios correspondientes. Y por otro lado, el nivel de expertise. Le pido ahí de que no sea arrogante en su opinión, pero por algo existimos los expertos que con evaluaciones, incluso satelitales, ya podemos dar una primera opinión. Y sí se han ofrecido los organismos privados a dar esta ayuda, apoyo, para disminuir el riesgo y el peligro para las personas, que eso es lo primero. Ahora, comenzar con otras soluciones, cómo se vuelve rehabilitable. Literalmente, yo les digo que este panorama va a dar para varios meses. Los socavones van a seguir agrandándose, va a seguir debilitándose. La duna entró en un estado de desequilibrio, producto de la intervención humana, al construir y posteriormente en la generación de estos socavones. ¿Qué tuvo este la culpa? ¿Qué no tuvo este la culpa? Aquí hay un hecho categórico. ¿Dónde se construyó y a qué variables estaba expuesto? Ese es el inicio y, primero, para que no sigan ocurriendo más adelante. Claro, pero además acá hay un elemento, porque también pasa que Juan Pablo dice, hemos recibido tanto odio, seguramente mucha gente, que dice, claro, tú vivías arriba de una duna, con vista al mar, pero no te preocupes de la duna, ojalá que se te caigan o respetaran la duna. Perdón, pero Juan Pablo es una persona que va y compra su casa, su departamento, para vivir en un lugar, bueno... Y donde todo está en regla. Pero donde está todo en regla. Para poder levantar ese edificio, primero, tiene que haber un plan regulador que lo permita. ¿Cierto? Que lo permita. Y el plan regulador te dice, es zona A, B, C, D, E, F, G, o A1, A2, no sé qué, y te dice, puedes construir tantos pisos en altura, tantos pisos subterráneos, tantas cantidades de vivienda por metro cuadrado, incluso te dice que el del linde, con el no sé qué, con la construcción del lado, tiene que tener cierta... O sea, es súper específico, así por lo menos son los planes reguladores. ¿Y quién da el check? Entonces llega una empresa y compra el terreno para construir dentro de la normativa que está establecida en el plan regulador. Ya, y después hay una recepción municipal. No obstante, se realizan las obras donde se supone que la dirección de obra municipal está encima, porque ese edificio tiene que acceder a servicios básicos, como alcantarillado, conexión con la luz, conexión con el agua potable, que con la sanitaria, eso también es un proceso, pero también existe la supervisión permanente del municipio frente a... Se supone, ¿no? Se supone. Y finalmente, cuando el edificio está listo, va la constructora o la inmobiliaria y le dice, aquí están todos los antecedentes a la dirección de obras municipales, acá están todos los antecedentes del edificio. En la dirección de obras, es decir, el municipio, tiene que ir hasta donde yo entiendo, con los documentos, estudiarlos, y no solo eso, sino conchastarlos con la realidad de lo que está en el papel. Y finalmente, una vez que firma la dirección, ha aprobado la recepción municipal, recién ahí comienza la venta formal. ¿A qué me refiero? Que esas viviendas tienen el rol para el portal conservador de bienes raíces, y se pueden hacer o escriturar a nombre de terceras personas. O sea, ¿a qué voy? Es que todo esto, así, Juan Pablo adquirió su departamento absolutamente en regla legal, bajo el Estado de Derecho. Mira, Juan Pablo, claro, compró una vivienda que estuvo monitoreada en la previa, durante y después en la recepción municipal, con la firma del director de obras municipales. Porque aquí hay una persona, cuando uno dice, el Estado, que esto, que no sé qué, las autoridades. No, aquí Julio Ventura fue quien tomó el lápiz y firmó, ¿cierto?, el director de obras municipales. Y resulta que lo que a mí me llama poderosamente la atención, es que además, después de la embarrada que hay, por no decirlo en buen chileno, ya saben qué palabra se puede usar, rechazan ayuda técnica gratuita. Entonces, Cristian Salazar dice que hay un nivel, no sé, lo quiero decir, Cristian Salazar, ayúdame a entender esto. ¿Cuáles serían las razones de esos rechazos? Que nos podemos enterar de otras cosas. O más que rechazo, o por lo menos no atención. O nos podemos enterar de otras cosas, porque es sospechoso que la rechacen. Y por otra parte, ¿qué hay? ¿Soberbia? ¿Lo va a solucionar solo este caballero, que tiene este en barra? ¿Cómo lo ves, Cristian? Mira, sí, dos cosas. Lo que dijo José Luis, completamente de acuerdo, y eso es lo que hicieron los vecinos. O sea, confiaron en toda la normativa y todo el proceso que nombró José Luis, y los vecinos aquí no tienen ninguna culpa. Y es lamentable lo que le está pasando. Ellos compraron todo en regla, todo en norma. Por otro lado, frente a tu pregunta, Priscila, lamentablemente yo veo un desconocimiento total frente a lo que están, frente al problema que tienen. ¿Pero por qué crees que rechazan esa ayuda? Es lo que están. Competencia técnica. Yo creo que lamentablemente estamos muy sometidos a la parte administrativa, de que el documento, el permiso, que qué dice el abogado, que qué dice la norma, etc. Y aquí lo decían al comienzo, de hecho, mismo Michel lo decía. ¿Quién es la autoridad? ¿Dónde hay un decreto? Aquí, hoy día ya la municipalidad a esto le quedó exorbitantemente grande. No tiene la municipalidad la capacidad de resolver esta problemática. MOF también está metido entre medio. Entonces aquí yo creo que ya es un tema del Ministerio del Interior, de seguridad de las personas, en donde tiene que tomar el liderazgo. Y de hecho las instituciones que pueden hacer los estudios técnicos son instituciones estatales a nivel nacional. O sea, no son a nivel de la municipalidad quienes pueden hacer este nivel técnico. No tienen esa capacidad. Cristian, es que eso es lo que llama la atención. Que la persona que supuestamente ahora debería visar todos los trabajos que se van a realizar es el director de obras municipales. Porque voy a sumar otro titular que tiene que ver también precisamente con lo que pasa al interior del municipio. Mira, por favor, te voy a leer. Director de obras municipales de Viña del Mar y Socavones en Reñaca. La alcaldesa Ripamonti está mal informada en la materia. Mira, entonces además este caballero está pernado de ahí, en buen chileno, desde el año 81. Tiene más de 80 años también. ¿Sabes tú qué? Solamente agregar un dato. Efectivamente por temas reglamentarios existe, se da esta realidad de directores en distintas áreas que llevan años de años de años y superan distintas administraciones municipales. Tienen que ser realmente los mejores profesionales de la vida, creo yo, para que tengamos por más de 20 años a la misma persona a cargo de un mismo tema. ¿Y por qué también? Porque muchas veces los cambios a los planos reguladores son decisiones no solamente técnicas, también políticas. Y esto se ha intentado hacer en Viña, más de una vez, y no ha podido hacerse. Y la administración anterior, en su último periodo, intentó hacer un cambio nuevamente. Tampoco se pudo, porque se van haciendo trabas, se va deteniendo burocráticamente. Y ahora esta administración tiene que congelar un posible cambio. Entonces, en términos estructurales, tampoco ves que existe un cambio con la información que se va dando, con las evaluaciones ambientales u otro tipo de cosas. Ahora, yo, ahí, bueno, puede haber distintas opiniones, me gustaría saber la de Juan Pablo también, pero resulta que si una persona lleva tantos años en el cargo, y por ahora anda todo bien, uno tampoco podría decir que, ¿cómo es posible que siga...? No, a lo mejor es un gran director de obra, yo no conozco el trabajo, digamos, directamente, pero inmobiliariamente ha crecido un montón Viña del Mar durante los últimos 40 años. Construyendo las dunas. Claro, pero está bien, yo no estoy diciendo ni nada, ni lo uno ni lo otro. Habrá que haber una investigación y todo lo demás, pero evidentemente acá, lo que a mí me llama la atención de esto, no sea, a ti, Juan Pablo, es que se están tirando la pelota adentro del municipio. O sea, ya a eso voy, más allá de que sea bueno o malo el señor. ¿Cómo lo ves tú, Juan Pablo? Sí, lo que pasa es que es un tema que, a ver, hay una investigación mucho más lenta y hay que saber realmente quién fue el responsable, pero yo no me quisiera meter hoy día en ese tema, sino que creo que hoy día lo importante es solucionar lo inmediato, lo cotidiano, lo que te está complicando la vida en este minuto. Yo creo que ya hay tiempo para poder investigar qué fue lo que pasó. Pero no te llama la atención, Juan Pablo, no te llama la atención que no quieran recibir ayuda técnica gratuita. Es que no tenía idea de eso. ¿Y qué te pasa cuando te enteras de esto? No, te llama la atención. Lo lógico es que todos estuvieran coordinados y recibir, ojalá, la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de estudios para saber qué es lo que pasa. Es obvio. No, claro, o sea, mientras más mejor, digamos. Todo suma. Claro, obviamente. Sobre todo estudios técnicos, porque él está cuestionando que no hay estudios técnicos, que son meras opiniones, pero ¿cómo van a tener estudios técnicos si no permiten tener ayuda? No hay nadie que coordine. Yo no he visto a nadie acá trabajando, por lo menos desde el primer socavón, no había nadie tomando mediciones o mecánicas de suelo o nada por el estilo. Entonces, me parece que se actuó de manera muy pasiva desde un principio. El primer socavón ni siquiera fue el que vieron ustedes. La primera emergencia fue dos semanas antes, cuando se dio una parte del colector y se produjo un deslizamiento de arena en la avenida Borgoño. Desde ahí deberían haber estado trabajando. Y yo no había nadie. Entonces, fue tan previsible esta cuestión que da rabia, porque tú te sientes impotente de ver qué va a pasar. Cuando empezaron a trabajar con el tema del colector, nosotros... Yo tenía la certeza que iba a pasar esto. Y muchos vecinos también. ¿Cuál Pablo? Era demasiado evidente. Entonces, ya no sabía qué pensar. Tú que eres constructor, nos contabas. Yo me imagino que esto es como los médicos. Me imagino que cuando viste el edificio donde estaba, formaste una opinión, te fijas en las terminaciones, te fijas en un montón de cosas que muchos de los chilenos comunes y normales que no sabemos de construcción, no entendemos, digamos. Son, no sé. Entonces, ¿a ti no te llamó la atención dónde estaba, por ejemplo, el emplazado? ¿Tú sabes si esto efectivamente se ancló a la roca? ¿O hay unas zapatas que sostienen esto en la base? ¿Nunca tuviste esa información? No, no tengo idea, pero sí te puedo decir que el nivel de la ingeniería en Chile es tremenda. Si no, no existirían oficinas de ingenieros calculistas en Dubái. Te fijas ahí no creo que eso sea el tema. Ya. Acá no es el primer edificio que construyó sobre la duna. Acá habían, no sé, cinco o seis edificios más. Al otro lado, Costa de Montemar, hay 50 edificios. Yo creo que ese no es el tema. Yo creo que acá el problema fue súper puntual por un tema del colector. El colector. Desde mi punto de vista, no soy voz de nadie, pero es lo que yo pienso. Y tú que digas a la construcción, las condiciones de urbanismo, digamos, en un territorio, también lo tiene que aprobar el municipio, ¿no es cierto? Me refiero, el colector de agua lluvia, la evacuación de agua servida, todo lo que implica la urbanización. Lo que pasa es que para recibir las urbanizaciones también va en la dirección de obras municipales. Claro. Pero el tema de los colectores y todo lo que es parte del Ministerio de la Pública. Claro, ellos lo hacen. Ahí está el tema de que se pueden pasar la pelota de uno a otro. Ese es el problema. Sí. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora hay mucha gente, quiero volver con Cristian Salazar, que le llamó la atención que el edificio estuviera construido sobre zapatas y no sobre roca. Y anclado sobre zapatas en un edificio que está construido en una duna, Cristian, ¿a ti te llama la atención? Sí, bueno, en primera instancia, mi recomendación técnica es que esa era una zona de alto peligro y riesgo geológico. O sea, si se hubieran aplicado 10 componentes al menos para la evolución del peligro, habría dado una zona roja que no se puede construir. Ahora, sobre el término de la zapata, la diferencia entre anclarlo a roca o en una zapata falsa, te lo deja en una mayor vulnerabilidad de que se desmorone el edificio, que se caiga, que se incline, etc. Ya hoy día este socavón ha generado una inestabilidad, tal vez no mañana, pero sigue en el futuro cercano, va a seguir desmoronándose este socavón poco a poco, milímetro a milímetro, metro a metro, con lluvia, con sismo, frente a las componentes que están en riesgo o que tienen la dinámica de esta duna. Y si la zapata falsa la deja en una mayor vulnerabilidad que estando en la roca. Ahora, en términos prácticos, en cualquiera de los dos escenarios, va a seguirse desmoronando este socavón, en donde ahí viene la siguiente pregunta, se rellena el socavón, se vuelve a sostener, cuál va a ser la medida de mitigación. Y yo aquí hago la siguiente pregunta, ¿quién va a afirmar de que este lugar se puede volver a habitar, que se puede volver a ingresar a este perímetro de seguridad que se ha establecido? Entonces, aquí yo voy de nuevo al tema de base, que es lo que antes decía José Luis. La persona cuando compra, está todos los papeles normas, de hecho, incluso hay un chiste, o sea, nadie se joda al banco, el banco cuando te da un crédito, el banco solicita todo su antecedente y por ende estaba todo bajo la normativa correspondiente, es un gran antecedente. Te presta esa recomendación. Y aquí el problema es más atrás y por eso no lo entienden, está fuera de nuestra dinámica, yo creo que esto lo podemos hacer el paralelo con lo ocurrido en Chaitén, con lo ocurrido en Gichato, realmente se tuvo que tomar decisiones muy grandes en donde no se puede volver a vivir, se había construido una zona de alto peligro, nombré dos zonas, una en peligro volcánico, otra en peligro por tsunami, ahora estamos en una zona mala para construir, de que esos componentes indican, de hecho, el otro día teniendo clase con los estudiantes, estuvimos viendo peligro y riesgo geológico, yo la pregunta que hice al terminar, cuando se ven las diferentes variables peligro y riesgo, les dije, querido estudiante, ¿qué opinan ustedes, estudiante de cuarto año? La duna de Concon, ¿tiene los requisitos para poder construir o en qué calidad habría quedado? Y todos los estudiantes me respondieron inmediatamente, rojo. Estudiantes de cuarto año ya son capaces de tener una evaluación técnica, y aquí, cito nuevamente al director de obra, esto está fuera de sus competencias, este es un tema que está más atrás de las competencias del director de obra, y que se deje la pelea, chica, aquí le pido al Ministerio del Interior y a los parlamentarios del área de medio ambiente, este tema debe tratarse a nivel legislativo para que no vuelva a ocurrir, y lo otro, ¿cómo solucionar este problema de hoy día? La gente, con mi opinión, no debería... Ay, Cristian, perdimos ahí el audio, pero aparte de lo que dice Cristian... Y a volver nunca más a vivir ahí. Mira, es que hay algo que tiene mucha razón Juan Pablo, el vecino de la Torre Miramar, porque Juan Pablo dice, él se aseguró, en el fondo, comprar ahí, le daba certezas, porque en realidad hay muy buenos ingenieros o constructores civil en Chile, ¿cierto? El principio de la buena fe sobre los organismos del Estado y los privados de que hacen bien las cosas en el país. Claro, eso, porque además la estructura del edificio no ha sufrido ningún daño. La estructura del edificio quedó en riesgo, producto de los dos socavones, por el trabajo que hizo el MOP. Entonces, Juan Pablo, es importante saber, ¿qué información te ha dado a ti la constructora? Nada, yo no lo hago con nadie, todo eso lo ve la comunidad del edificio, la verdad. Juan Pablo, te queremos dar las gracias por haber conversado con nosotros, nosotros vamos a estar pendientes de este tema, a ver cómo se soluciona, y ojalá que sea una buena solución para ti, para tu familia, para los demás vecinos, y en general, para que recuperen la tranquilidad, y no la incertidumbre permanente, y ojalá que haya más comunicación, para que puedan saber, digamos, qué es lo que va a pasar con ellos. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo, por conversar con nosotros. Chao. Hay otro elemento, Francisco. Oye, sí, pero ante incluso este elemento, me estoy comunicando con personas del municipio, a raíz de que leímos este titular de que la alcaldesa está mal informada, y defienden la gestión de la alcaldesa de Río Pagón, diciendo lo siguiente, el director de obras municipales y su equipo ni siquiera ha mandado todavía el informe final de inhabitabilidad, perdón, con respecto justamente a lo que significó esta evacuación, porque por ahora es simplemente una evacuación preventiva, y debieran haber evacuado ya ciertos informes, y estos no han llegado, y por lo tanto, plantean, dicen ellos, que el director se está defendiendo, diciendo que la alcaldesa y su equipo no sabe la norma, simplemente por el hecho de que se está acusando que va a pasar con estos edificios, pero lo que está haciendo la administración Ripamonte, y comillas, es derechamente cuestionar decisiones del caballero, decisiones del director. Entonces, la pelea interna es mucho más a gran escala de lo que pensábamos. ¿Sabes lo que a mí me preocupa acá? Es que hay una cuestión que es ahora y otras que son después. Y hoy día hay un tema fundamental que no se está haciendo, que es monitorear. Por ejemplo, ¿sabemos cómo se está moviendo el suelo? Claro. Está estabilizado, porque podría estarlo, como podría estar desestabilizado, no lo sabemos. Eso se me ha hecho mentalmente y se tiene que hacer desde el primer minuto. ¿El edificio se ha inclinado a algo? No a ojo humano, porque estamos funcionando sobre la base de lo que el ojo es capaz de detectar. Puede ser milímetro. Aquí puede ser milímetro, y podríamos llegar a un punto tan extremo de decir, no, ya no hay obra de mitigación que sea capaz de soportar esto. Como podríamos llegar a decir, no, aquí no se ha movido ni un milímetro. Y ¿por qué lo quiero señalar? Porque la ingeniería, y separar en la discusión, uno, el tema de la posición ambiental que tengamos frente al tema de las dunas, y dos, si la ingeniería puede construir en ese terreno, en ese tipo de terreno. La ingeniería tiene técnicas para construir en este tipo de terreno. Entonces, si la autoridad pública lo aceptó, damos de buena fe de que esa técnica se aplicó en el lugar. En 1994, aeropuerto de Kansai, en Japón. Se construyó una isla artificial. Aeropuerto sobre esa.